¡Bienvenidos a Mini Boutique! Hay muchos lazos que elegir Es divertido y es lo más chif Solo aquí debéis venir Es divertido y es lo más chif ¡Sed bienvenidos a Mini Boutique! ¡Vaya, vaya! ¡Hola, hola! ¡El palacio de Buckingham! ¡Oh, Mini! ¡A la reina le va a encantar su super sombrero! Pues la fiesta del jardín empieza muy pronto Así que no hagamos esperar a su majestad ¡Hola, qué tal! Estamos invitadas a la fiesta de su majestad Y he hecho un sombrero especial Para la... ¿Hola? Ya verás cómo me hacen caso ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué público más difícil! Aquí dice que los guardias de palacio Están adiestrados para no hablar jamás ¿Y cómo le llevamos el sombrero a la reina? Me cuece algo en la cabeza ¿Crees que saldrá bien? Va a ser pastel comido ¡Shh! Ya estamos cerca ¡Hola, mamá! ¡Bien! ¡Hemos entrado! ¡Ay, madre! ¡Hola! ¿Oyes eso? Están a punto de hacer el cambio de guardia Pues prepárate para marchar ¡Estamos dentro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay que despistarlos! ¡Sígueme! ¡Ah! ¡No se nos separan! ¡Tú vete por ahí! ¡Y nosotras por aquí! ¡Istierta! ¡Oh, oh! ¡Derecha! ¿La otra derecha? ¡Istierta! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué mal! Lo siento, Minnie Bueno, vamos a tomarnos un fish and chips O alguna cosilla antes de que salgamos volando ¡Espera! ¡Eso es! ¿Eh? Toma, Daisy ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esta del jardín! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Tío Lu! ¡Tía Clara! ¿Cómo estáis? ¡Mirad! ¡La reina! ¡Hola, majestad! Minnie, Daisy y Cookie, Loki Al final habéis venido Sí Y hemos hecho una cosilla especialmente para usted Oh, es precioso Gracias ¿Habéis tenido problemas para entrar en la fiesta? ¡Oh! ¡No! Hemos entrado volando ¡Ja, ja, 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 ja!